Felicidad en mi corazón por escuchar estas melodías que forman parte de la historia, costumbres y sentimientos de este lindo pueblo puneño que canta y saura de los antes Que canta tienen tus ojos, son que poderes del cielo Que canta tienen tus ojos, son que poderes del cielo Que si me miran me matan, vida y si no me miran me muero Es que si me miran me matan, vida y si no me miran me muero ¿Acaso para quererme? Te puse a puñalarte yo ¿Acaso para que me quieras? Te puse a puñalarte yo Te quiero sin que me quieras, vida y aunque la vida me cueste Ahora puñalarte yo Esa rondita, esa rondita A la derecha, a la izquierda Y los payuelitos arriba Elegancia, elegancia La rosa tiene lindos colores y sus etuinas hacen doler Y sus etuinas hacen doler La rosa tiene lindos colores y sus etuinas hacen doler Y sus etuinas hacen doler Así tú tienes su bonita cara, pero tus lechos me hacen llorar Pero tus lechos me hacen llorar Ay, 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 ay Aguadero Zambia Sigamos bailando, gozando Es Isaura Isaurita Mis amigos de Lampa Nuñoa Cuando me vaya lejos de aquí mi corazón te va a dejar, mi corazón te va a olvidar Cuando me vaya lejos de aquí mi corazón te va a dejar, mi corazón te va a olvidar Y cuenta que lloré su paloma mía porque llorando yo se dejan, porque llorando yo se dejan Cuenta que lloré su pelo mami Porque llorando yo sé dejar Porque llorando yo sé dejar Ay, 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 ay Porque llorando yo sé dejar Ay, 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 ay Porque llorando yo sé dejar Y los brazos arriba Bailemos, bailemos, bailemos Esa vueltecita Así, así, así Y arriba las solteritas Y los solteros Ahí estamos, ahí estamos Tengo el corazón dolorido y sangrante Ocasionado por ese mal amor Tengo el corazón dolorido y sangrante Ocasionado por ese mal amor Que no supo comprender mi amor Traicionándome con un y con otra Que no supo comprender mi amor Traicionándome con un y con otra Todo lo que has hecho Todo lo que has hecho Lágrima te va a costar Reicionándome con un y con otra Todo lo que has hecho Todo lo que pasa Lágrima te va a costar Reicionándome con un y con otra Para que lo bailen Mis amigos de Unicachi En Lima Vamos a coser rosas En Arejipa Puro amor, puro amor Legales Otra vez Sale el sol Sigue tomando Sale la luna Sigue tomando Y que serán estos borrachos Tan queridos en esta fiesta Tan queridos en esta fiesta Sale el sol Sigue tomando Sale la luna Sigue tomando Todo lo que será De mis amigos Tan queridos en esta casa Tan queridos en esta fiesta Toma en la vida y sabra Bebiendo, tomando, gozando Y sufriendo Sentimientos encontrados Si, 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 mi negrito lindo Si, si, tú eres mi amor Y contigo me andas helando Contigo me he de casar Si, 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 si Amor, contigo me andas helando, contigo me deis casar Si, si, negrito lindo, si, si, tu eres mi amor Contigo me andas helando, contigo me deis casar